En el marco del 25 aniversario de la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se llevó a cabo en el Foyer del Teatro Calderón el Simposio Internacional La Habitabilidad de las Ciudades de la Supervivencia al Patrimonio Mundial. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, dio la bienvenida a los asistentes y señaló que todas las actividades del evento tendrán conclusiones muy interesantes en pro de las ciudades patrimonio mundial. Por su parte, la presidenta municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, aseguró que la habitabilidad urbana es una condición para aspirar a una adecuada calidad de vida que contempla como componentes fundamentales a la educación, la cultura y el arte. El encargado de la Oficina Regional de la UNESCO en Zacatecas, José Francisco Román, aseguró que el patrimonio cultural es un bien colectivo, público, inalienable e imprescriptible. Las mesas temáticas fueron Ciudades Patrimonio Mundial y Gobernanza, Monumentos, Arquitectura y Centro Histórico, Sostenibilidad y Entorno Natural, Turismo Sostentable, Conservación y Desarrollo. Historia, Cultura y Arte en Ciudades Patrimonio Mundial. Ciudades del Conocimiento en Ciudades Patrimonio Mundial. Memoria e Identidad de las Ciudades y la Universidad y el Patrimonio Mundial, mesa en la cual participó nuestra alma mater.